Pues a mí me da mucho miedo que me vayan a quitar a mi bebé, porque yo lo he esperado toda mi vida. Esta madre hispana, a quien llamaremos Juana para proteger su identidad, recibió hace algunos días la visita inesperada del Departamento de Protección Infantil, debido a una denuncia anónima que argumentaba que ella maltrataba a su bebé de solo un mes de nacido. Dijeron que tenían una queja, que porque el bebé estaba llorando mucho. Y yo les dije, es normal que el bebé llore, acaba de nacer. Y les dije, el bebé llora cada dos horas, cada dos horas que se levanta, está hecho del baño o tiene hambre, me levanto, lo atiendo y lo cambio. Para el Departamento de Protección Infantil de Colorado, cualquier llamada o reporte que ellos reciben son tomados muy en serio, ya que podría estar en riesgo el bienestar de algún niño. Con el fin de aclarar cualquier duda, un representante de este departamento nos cuenta en qué momento se debe hacer una de estas denuncias. Abuso es cuando un niño sufre de maltrato, ya sea físico, emocional o sexual. Y negligencia es cuando sus necesidades esenciales no se están cumpliendo. En el caso de esta madre hispana, los trabajadores sociales durante la visita solo le hicieron una recomendación. Pues dijeron que el bebé tenía que dormir en su moisés y no en la cama, que por cuidado, por protegerlo de que no le fuera a pasar algo en la cama. El Departamento de Protección Infantil aclara que su prioridad es el bienestar de cada niño del estado. Por eso estimulan para que las personas, sin importar su estatus migratorio, denuncien cualquier señal que pueda indicar maltrato. Y si es un caso grave, deben reportarlo de inmediato al 911. Lo que nosotros realmente hacemos es visitar a las familias y mirar a ver qué tipo de ayuda ellos necesitan. Nuestro trabajo no es criar a los hijos de otras personas. Nuestro trabajo es mantenerlos seguros y ayudar a las familias a que lo hagan con su mayor habilidad. Para las personas que quieran saber más información sobre señales que puedan identificar si un niño está siendo maltratado, pueden ingresar a la página de internet www.call4kids.org. O si quieren reportar el caso de abuso, pueden comunicarse al teléfono 1-844-264-5437, donde podrán presentar su denuncia totalmente en español. Esto es todo por mi parte. Regreso Juan Carlos contigo al estudio. Muchas gracias a Iván Carrillo por ese informe. Y toda esta información también la encontrarán en nuestra página www.somosnoticiascolorado.com.